¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora y es que Pilar Eira ha hecho un vídeo que, bueno, me ha llamado la atención el título, digo, va a hablar del novio de Leonor, de la princesa Leonor, ¿vale? Bueno, en un principio pensé que iba a revelar quién era o algo así. Como ya sabéis, se ha hablado de muchos nombres, de Gaby, del FC Barcelona, del amigo este brasileño... Bueno, se han nombrado varios en los últimos, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Bueno, ya cumplió 18 años, la verdad que también hay otro rollo con respecto a la prensa y se toma un pelín, algunas licencias ya para hablar de estas cosas. Y vamos con Pilar Eira, que parece ser que ha hablado no exactamente de quién es el novio, sino de qué pilares fundamentales tiene que tener para ella, ¿eh? Como experta en casas reales, un novio, un futuro príncipe, un futuro rey de España, consorte, ¿vale? Que lo va a aclarar todo, lo va a explicar todo bastante bien desde su canal de YouTube, así que vamos a recurrir a verlo, si os parece, y vamos a ello. Un segundito, que lo estaba viendo un poco ligero para enterarme de la película. Ahí estamos. Hola amigos, ¿qué tal? En el año 1905, en el periódico ABC, salieron unas fotos de unas señoritas, casi todas princesas, que eran las futuras novias de Alfonso XIII, que en ese momento era rey, era un chico casi adolescente. Salió una lista de princesas europeas, entre ellas estaba Ena, la que después se casó con él, que por cierto fue una de las que tuvo más votos, pero otra de las que salía en esta lista, Patricia Conov, era la que realmente le gustaba a don Alfonso. Bueno, otro día lo contaré en otro vídeo. Pero bueno, a mí me parece lógico y normal que si Leonor tiene 18 años, está a punto de cumplir 19, pues los españoles nos demos, en fin. Ojo, es verdad, parece que fue ayer cuando contamos lo de los 18 años y es que estamos a las puertas de... ¿era el día 29 o 30 de octubre? O sea, es flipante, va a ser 19 ya, ya va a ser un año de aquellas noticias, surgió todo lo de la supuesta infidelidad de la reina Leticia, el rey Felipe, en fin. Nos interesemos por quién se va a casar, algo tan importante, una pieza tan importante en la monarquía. El hombre que se case con Leonor no va a ser nunca rey, va a ser príncipe consorte, según nuestra constitución, según la constitución española. Hay un poco de diferencia porque la mujer del rey sí que será reina, pero la mujer del marido de la reina solamente será príncipe consorte. ¡Ah, guau! No sabía eso, príncipe consorte. Bueno, sucede como la monarquía inglesa que se le dice príncipe también. Bien, al príncipe Felipe me refiero al que estaba casado con la reina Isabel II. Es curioso, ¿eh? Me parece una estupidez porque si queremos la igualdad de... Si es reina consorte, debe ser rey consorte, ¿no? O si es príncipe consorte, debe ser princesa consorte, ¿no? Aunque esté casado con un rey. En fin. Tendrá el tratamiento únicamente de Alteza Real. La reina es majestad, como sabéis todos. Siempre tendrá que tener un papel supeditado al de su mujer. Siempre tendrá que ir caminando unos pasos detrás. Estará situado en otro nivel, en otro rango. Pero para eso tampoco hace falta ser rey. No me matéis en comentario, que era broma, ¿eh? No voy a intervenir para nada en ninguna de las decisiones que tome la reina como en razón de su cargo. Y bueno, una de las cargas del cargo, precisamente, es que nos guste a todos los españoles, porque realmente también va a tener un papel al lado de la reina y también nos tiene que gustar a todos. Esto es evidente. Entonces, yo esta semana en lecturas, bueno, pues he puesto los requisitos que debería tener el marido de Leonor, según mi entender, ¿no? Como ciudadana de este país. Y la verdad es que he hecho 10 puntos, que yo creo que os pueden divertir, que son interesantes, que son un punto de cuenta. Bueno, vamos a ver. Leonor, evidentemente, ahora lo que le dé la gana, como hacen todas las chicas, ¿no? Y más en su lugar, ¿no? Pero bueno, ahí los dejo. Yo creo que podéis compartir algunos. El primero, por ejemplo, es que tenga un físico agradable. Va a ser uno de los hombres más fotografiados del mundo, el marido de Leonor, el príncipe. Bueno, entiendo, entiendo que ese punto es más o menos importante. No debería de serlo, ¿vale? Si quieres, soy políticamente correcto y critico a Pilar Eire. Hay que ver, Pilar, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué más da el físico? El físico no importa. Evidentemente, es un punto interesante. No es verdad que nosotros, bueno, al final tenemos una princesa que es verdad que está extremadamente delgada, pero bueno, siempre hemos dicho que es agradable a la vista, que es guapa, que le gusta arreglarse y lo hace bastante bien, que conjunta muy bien, que se arriesga incluso bastante y que siempre, digamos, que es la princesa, es la reina entre las princesas o la princesa entre las princesas, llamadlo como queráis. Es verdad que en ese sentido hemos tenido esa suerte, ¿no? ...consorte de España y realmente no quiero que sea un alendelón, un tío que vaya de rompedor, que sea el hombre más guapo del mundo, pero tampoco queremos un cuasimodo porque, claro, si se va a repetir su perfil, su fotografía infinitamente, si vamos a verlos, pues es mejor que tenga un físico agradable para que no terminemos aborreciéndolo, ¿no? Porque además al lado de Leonor, que es tan guapa, pues nos gustaría una persona que estuviera, un hombre que estuviera... A ver, por ahora los chicos que van saliendo son guapetes, normaletes, a ver, ¿no? Chavales jóvenes también, que a ver, no creo que sea un cuasimodo, como dice ella. Tampoco tiene que ser, a ver, tiene que ser adinerado para que no tenga un, bueno, un perfil de trepa, ¿no? Que no sea la típica persona que tú dices. Ahí no estoy de acuerdo, ahí no estoy de acuerdo. Es decir, si es un amigo que ha conocido, que la quiere de verdad, y es de una familia humilde, yo no veo ningún problema. Ahora bien, si es un trepa, da igual que tenga dinero o no tenga dinero. Trepa los hay con dinero, los hay sin dinero. También quiero dejarlo claro, ¿no? En fin, ahí no estoy de acuerdo. Bueno, pero claro, se ha casado para medrar, ¿no? Con Leonor, o sea... Lo importante que sea con alguien a quien ella quiera y que él la respete a ella por ser quien es, o sea, me refiero, por ser Leonor, no la princesa Leonor. Que tenga, que sea una persona adinerada, pero tampoco nos gustan estos ricos tipo el gas, reyes del gas ruso, ¿no? De estos que van con botellas de magnum, con bengalas, con barcos de 1.500 metros. O sea, dada la austeridad de nuestra monarquía, queremos un hombre adinerado, pero que no haga exhibición del dinero que tiene. Luego, por otra parte, no queremos príncipes herederos. Esto es imposible. No, el Leonor evidentemente no se puede casar con el príncipe heredero de Dinamarca porque no pueden juntar los dos reinos. El reino hispano-danés, ¿cómo se comería esto, no? Esto es imposible. Además que estarían una semana en un sitio, otra semana en el otro. Bueno, me estoy enterando ahora de cómo sería si estuviera con un príncipe heredero de otro lugar. Claro, tendrían que estar compartiendo seis meses en cada, ¿no? No, vamos, sería agotador para... Pero bueno, Dinamarca en este caso, ¿no? Pues está poniendo el caso de Dinamarca, Dinamarca sería a cargo de la mitad del año, ¿no? Económicamente, de ella. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Los dos, y esto hoy es imposible desde el punto de vista político, o sea que aunque se enamoren locamente, no podrán casarse. Y tampoco queremos, bueno, al menos yo tampoco quiero, un heredero de estas monarquías fantasmas, ¿no? Que existieron hace más de 100 años, ¿no? Que continúan teniendo los mismos tratamientos, rey y reina. Bueno, que no se entiende muy bien, ¿no? Pero que luego, claro, tenemos no solamente que mantener al príncipe consorte, cosa totalmente lógica, sino a toda su empobrecida familia. Porque, claro, todos estos procrean, tienen hijos, son familias enormes que no suelen tener ni un duro, ni un euro. Bueno, para hablar con términos actuales, como nos ha pasado y como tristemente tenemos bastante experiencia en España en estos menesteres. Soltero. A ver, hasta ahora, entonces, evidentemente, en la época de Alfonso XIII se exigía que la muchacha fuera soltera, evidentemente, y virgen. Ya estamos hablando de otra época, evidentemente, estamos hablando de otra época. Entiendo que aquí no se puede pedir lo mismo, ¿no? En fin, ni tampoco quiero que nuestra princesa no pueda tener su rollete de verano y de primavera, ¿entiendes? En la época de Carlos, de príncipe Carlos de Inglaterra, cuando se casó con Lady Di, bueno, parece ser que el tío de ella dijo es virgen, no se ha acostado nunca con ningún chico, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Leonor, evidentemente, su padre abrió un poco la vida, se casó con una divorciada y yo, bueno, no veo ningún inconveniente en que Leonor se case con un divorciado. Bueno, es más, a mí sí se casó... Yo es que después de estas alturas, después de lo que ha hecho la princesa, en este caso ahora la reina Leticia, su padre, ella, que si abortos, que si no sé qué, que si ha estado con no sé cuánto... Mira que está, yo después de todo lo que hemos vivido aquí, y aparte que eso es el día a día, ¿no? O sea, queremos lo más natural posible, si es un chico que está divorciado, cuando se conozcan con 25 o 30 años, pues bueno, ¿qué más da? Con un divorciado maduro de estos de sienes grises, un hombre cosmopolita que está un poco de vuelta de todo, yo creo que solamente con una personalidad formada puedes aceptar con sentido del humor, ¿no? El hecho de ser príncipe consorte, yo no sé cómo un chico joven, ¿no?, aguantaría eso de que venga un funcionario y le diga, no, no, usted al lado de la reina, no, retire ese cuatro pasos detrás, porque usted, Alteza, Su Majestad, tiene que estar delante y usted tiene que estar detrás. O sea, yo no sé, un chico joven, cómo aguantaría esto, su personalidad, cómo aguantaría esto, y sin embargo un señor divorciado, un poco mayorcete, yo me lo veo levantando una ceja, ¿no?, a la manera del marido de Margaret Thatcher y diciendo, sí, sí, no se preocupe, que ya me retiro cuando sabe que luego la intimidad, él va a ser el primero, desde luego, y va a ser el primero en el corazón de su mujer, que es al fin y al cabo lo que importa. No importa en un matrimonio. Luego, claro, el príncipe consorte no puede tener esqueletos en el armario, no puede tener grandes secretos, no puede haber, esto es muy difícil, quizás el punto más. Sí, bueno, esto pasa incluso con los políticos, ¿no?, que no tenga, yo qué sé, algo muy turbio detrás, que si no te lo sacan, vamos, hasta la sopa. Es más difícil de todos, ¿no?, porque quien no tiene, es pecarillos de juventud, ¿no?, yo la primera, cualquiera, entonces, pero no tienen que ser lo suficientemente graves como para que luego se pueda someter a chantaje a esta persona. No pueden salir unas fotos indiscretas. Pero bueno, ya con todo lo que ha salido, insisto, ¿no?, de la reina Leticia, yo creo que no puede haber alguien que tenga más trabas, ¿no? Fumándose un porro, no pueden salir novias embarazadas, no pueden salir relaciones problemáticas con jefes de la mafia rusa, por decir algo, no pueden salir juergas que se han, vamos, que se han desbordado y que han ido para la comisaría, todas esas cosas, cuando puede haber una imagen hoy día que está toda la memoria de todos nosotros, deja su huella indeleble en internet, ¿no?, pues la verdad es que no pueden tener este tipo de manchas en el pasado, ¿no?, porque, bueno, esto es susceptible de que luego se puedan convertir en un chantaje o que se puedan pasear por los platos de televisión contándolo. Uf, total. Luego, tiene que tener personalidad, tiene que saber hablar, tiene que saber responder, tiene que ser simpático. Bueno, entiendo que la oratoria, aunque no tenga por qué dar, en este caso, mucho discurso, porque realmente la que lo tiene que dar es ella, pero bueno, al final es verdad que como se ha dedicado al periodismo y era periodista la reina Leticia, es verdad que ha tenido esa facilidad, ese don de palabra, que le ha venido muy bien para incluso excederse en ocasiones, bueno, hablando y dando bastantes discursos que a lo mejor ni siquiera le competían, ¿no? Tiene que tener personalidad, pero tampoco, no una personalidad muy marcada, o sea, que si no queremos un gracioso, un divertido, no queremos un Íñigo Nieva, no queremos una persona que esté todo el día dando respuestas supuestamente ingeniosas, porque eso es pasto para los periodistas, ¿no?, para hacer sus gracietas, para que nosotros hagamos estos vídeos, por ejemplo. Bueno, yo a eso no lo veo tan mal, que tenga su chispa y que sobresalga, oye, también es cierto que la reina Leticia en ese sentido está un poco por encima del rey Felipe, al rey Felipe le cuesta, ¿no?, como su padre, que siquiera tenía un más gracejo, le cuesta dar alguna bromilla, es demasiado políticamente correcto y a la reina Leticia sí que le gusta, lo hemos visto hace poco, ¿no?, en el último evento que soltó algo así como el que hizo el evento, ¿no?, le dijo, bueno, la próxima vez me déjame hablar a mí la primera y me voy ante, ¿no?, algo así dijo y que hizo reír a todo el auditorio. Que nos ríamos un poquito de ellos, de estos futuros novios, ay, madre mía, yo no sería nunca novio, vamos, no, ya es una cosa, una cronía, ¿no?, pero decir que duro, yo creo que esto también es muy duro saber cuando no eres un sosainas que no abre la boca, ¿no?, pero tampoco eres el típico gracioso que tienes que ser el rey del escenario, o sea que esto es también bastante difícil de conseguir. Otro punto es que queremos también que sea una persona culta, que sepa acompañar a la primera dama de un rey extranjero, de un presidente extranjero al Museo del Prado y pueda hablar de todos los cuadros del Museo del Prado con propiedad sin tener necesidad de haberlo tenido que buscar en la vida. Hombre, yo entiendo, entiendo que será alguien que habrá estudiado porque será, a ella le interesará también, pues que sea como ella, ¿no?, me imagino, ¿eh?, me imagino que le atraerá a un chico inteligente, entonces entiendo que algo sabrá, ¿no?, en su momento pues lo veremos, ¿no? Ahora, que se sepa todo, ¿no?, todo lo que hay en el Museo del Prado, que ha puesto un ejemplo de otros muchos, ¿no?, que se sepa toda la historia de España, que se sepa, hombre, creo que obligatoriamente lo tendrá que ir aprendiendo poco a poco. Wikipedia, cinco minutos antes, que nos gustaría que tuviera un nivel universitario, profesional universitario, ahora también es cierto que no puede ejercer una profesión el marido... Bueno, esto le gustaría a la princesa Leonor, a sus padres, pero igual que a mí, ¿no?, con mis hijos, ¿no?, lógicamente. De la reina, ¿no?, el príncipe consorte no puede ser notario, no puede ser aparejador, no puede ser profesor de instituto, no puede tener una profesión, y en el caso de que sea empresario... Cuando descubre su... Ojito, y en el caso de ser empresario, ¿qué va a decir? ¿Que no haya despedido a nadie? Tendría que dejar las empresas, yo recuerdo siempre al presidente Vale Armatas, cuando estaba implicado en el caso de Urdangarín, que él decía, oiga, si le llama al rey para que favorezca a un familiar, ¿cómo no va a hacerlo? Dices que a lo mejor ni siquiera hace falta que llame al rey, si es un familiar del rey y te viene y te pide un favor, ¿cómo vas a decirle que no? Entonces, una empresa, ¿cómo no se va a favorecer de alguna manera?, aunque él no lo pida expresamente, ¿cómo no se va a favorecer de su...? Claro, digamos que sería un poco un conflicto de intereses, ¿no? De su cercanía con la reina, ¿no? Entonces tendría que dejar todo tipo de empresas, ya os conté el otro día en el vídeo anterior, que el marido de Kamala Harris, cuando ella la nombraron vicepresidenta, dejó su trabajo, ahora es profesor de mérito en alguna universidad, pero dejó su... Que por cierto, Kamala Harris es la que se presenta ahora a las elecciones para ser presidenta, primera presidenta de Estados Unidos, de América. ...actividad como abogado en un bufete importante precisamente para que no hubiera este tipo de sospechas de que le favorecía ser marido de la vicepresidenta. Pues lamentablemente, si es un joven emprendedor que ha hecho su propia empresa o que le ha heredado también de sus padres, algo legítimo tendría que dejarlo para que no hubiera sospechas de corrupción. Es un papel ingrato, la verdad es que es un papel duro, yo no se lo envidio, no me gustaría que mi hijo fuera príncipe consorte, lo digo sinceramente, porque realmente... No, pero vamos, ni príncipe, ni princesa, ni nada de eso, ¿eh? Yo creo que nada está pagado con el... No digo ya con el anonimato, porque bueno, los famosos tampoco viven mal, pero sí que las monarquías son más exigentes que las celebridades, ¿no? De hecho ahí tenemos el caso de William y tenemos el caso de Harry. El día y la noche, porque están los dos viviendo una vida bastante distinta, ¿no? Bastante difícil para William, que bueno, tendrá sus momentos de felicidad dentro del reinado en un futuro, pero muy encorsetado, ¿no? De no poder hacer pues lo que hace Harry, pues me voy a una playa, me baño aquí mismo y si me tengo que poner pelota, ¿qué me van a decir la prensa? Si yo ya no soy nadie en teoría, ¿no? Es anularse, ¿no? En pro de la monarquía, en pro de su mujer, todos los príncipes consortes, la verdad es que no han acabado bien, yo me acuerdo el príncipe Bernardo de Holanda, el príncipe consorte de Holanda, que era el marido de la reina Juliana de Holanda, él fue destituido, bueno, en sus últimos años fue apartado de la corona porque se metió en unos negocios con la Lugit, con una compañía de aviación, su hija Beatriz, que también fue reina de Holanda, se casó con Klaus von Ansberg, que era un ex-nazi, ¿no? Un ex... había pertenecido a las juventudes jinerianas, fue odiado por el alemán, fue odiado por todos los holandeses durante todo el tiempo que estuvo de príncipe, acabó demente, con demencia senil, murió de una forma muy triste, el marido de Margarita de Dinamarca, un ejemplo más cercano, el príncipe Henry de Montpensat, este francés, os lo he contado también en otro vídeo, acabó demente, acabó demenciado, acabó odiando a su mujer hasta el punto que dijo que no lo quería que lo enterraran con él, daba declaraciones explosivas hablando mal de su mujer, hablando mal de sus hijos, y bueno, y lo que tenía el pobre es que se había perdido la razón en sus últimos años, el papel de príncipe consorte es muy difícil, lo reconozco, hasta el punto de que el padre del duque... Sí, bueno, prácticamente lo que está queriendo dar a entender en este vídeo, que es un títere, ¿no? Es un títere que lo único que hace es lo que le digan, si ya de por sí a un rey o una reina, sin ser consorte, te dice lo que tienes que hacer, pero imagínate que ni siquiera tú te... bueno, te tienen en cuenta tu opinión, ¿no? Duque de Edimburgo, para mí uno de los paradigmas de lo que tiene que ser un príncipe consorte, en ese caso era duque de Edimburgo, el suegro de Isabel le comentó a su hija, como él tendrá que demostrar su hombría de alguna manera, puede demostrarla o con negocios, o puede demostrarla con mujeres, yo te aconsejo que la demuestre con mujeres, que será menos perjudicial para el país. Bueno, como se está yendo por Petenera, vamos un poquito al final a ver su reflexión sobre lo que tiene que ser el novio de Leonor. Y entonces ni siquiera debería ser a lo mejor hombre, ¿no? Podría ser perfectamente una mujer, y yo creo que los espenales no nos horrorizaríamos y lo aceptaríamos porque la sociedad... Bueno, está poniendo el caso de que en vez de un novio, que es lo que se está hablando por lógica, no sé, ¿no? Pero puede ser también que sea una chica, ¿no? Puede que sea una chica, no nos horrorizaríamos, como bien dice, y yo no lo vería mal, incluso yo lo vería hasta bien en el hecho de decir, oye, si una forma de ir cambiando la mentalidad de muchos retrogrados es que ella sea homosexual o bisexual, yo no lo vería mal, ¿no? De que, bueno, de que estuviera evidentemente con la persona que ella quisiera, Leonor, si es una chica, pues una chica, ¿no? Y lo mismo digo con Kamala Harris, que la hemos comentado antes, ¿no? Si ya por fin puede ser una chica, una mujer, ¿no? Por primera vez, ¿no? Una chica, ¿no? Porque es bastante más mayor que yo, presidenta de los Estados Unidos de América, un sitio tan grande y tan reconocido, la primera potencia mundial, pues evidentemente también me gustaría, ¿no? He evolucionado mucho y creo que nosotros también. Bueno, no sé si os ha hecho gracia este apunte, iremos actualizándolo todos los años, porque todos los años irán saliendo nuevos requisitos. Bueno, pues lo dejamos por aquí, no sé qué os ha parecido los requisitos para ser el próximo rey, ¿no? Porque en teoría se dice, nos lo acaba de explicar, que no es rey, es príncipe consorte, ¿no? Como lo era el príncipe Felipe de la reina Isabel II en la monarquía inglesa. Yo me creía que aquí no, que aquí era rey, pero bueno, nos acabamos de enterar cómo es. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!